Música Madre mía, vaya carita, ¿no? Con la que me levanto Música Hola, muy buenas a todos, chavales, buenos días Y como os prometí en su día, hoy voy a grabaros un día en mi vida O sea, un día en la vida de Tito Church Bueno, el vídeo consiste básicamente en enseñaros lo que voy a hacer durante el día Hecho hoy unos planes que creo que son interesantes, ¿vale? Que ya veréis Así que espero que os mole muchísimo el vídeo Que lo pilléis con un pedazo de like Reventad el botón de like, ¿vale? Por este vídeo, por este tipo de vídeo Que es algo diferente en el canal Pero bueno, luego por la noche tengo muchas ganas Porque voy a ir al cine A los cines cinesa, ¿vale? A ver La Gran Muralla junto a otro youtuber Tengo muchas ganas de esa película No sé, me creo mucho hype viendo el tráiler Así que tengo ganas de ir a verla Así que nada, también os voy a poner un 40% de descuento Si compráis la entrada online, ¿vale? Para La Gran Muralla hasta el 10 de marzo, ¿vale? O sea, luego lo recordaré también Pero yo ya os lo voy diciendo Así que vamos a empezar con el día Vale, chavales, algo que yo hago siempre, cada mañana, ¿vale? Es despertarme bailando y enseñarlo por Instagram, ¿vale? Seguidme por Instagram porque por ahí hago un montón de cositas, ¿vale? Así que me voy a poner ahí Pongo la música Y os pongo un bailecito Y unos buenos días Que os alegran todo el día, tío Con estos mensajitos Que ya me lo decís mucho, ¿vale? Así que vamos allá ¡Buenos días, chavales! ¡A empezar el día con alegría, joder! ¡Buenos días, chavales! ¡A empezar el día con alegría, joder! Vale, ha quedado más o menos bien, ¿vale? O sea, con esto, con esto alegramos a la gente, chavales ¿Cómo no? Con reggaetón, que yo siempre me pongo a bailar aquí Haciendo los gilipollas, tío Vale, voy a poner un tweet, chavales En plan de que estoy... Espera un momento ¿Eso qué es? Estoy grabando esto ahora mismo Pronto tendremos un día con Fola ¿Folagor? ¿Me está copiando? Pero... ¡Copión! ¡Estoy haciendo lo mismo! Venga, ya Venga, ya, tío Vale, chavales Pues ya ahora es hora De ir al gym Al gimnasio He contratado un cámara 24 horas Para que esté conmigo Grabándome Y nada Voy a estar un ratito Y luego haremos de comer Y tal Así que vámonos a hacer Y a ponernos A ponernos como tuitos chulos ¿Vale? ¡Vámonos! Vale, chavales Esta es la que más me cuesta En toda mi vida ¿Vale? O sea, aquí soy yo Un pussy ¿Vale? Aquí los músculos no se creen de nada Porque... Me gusta mucho Bueno, chavales Día de gimnasio terminado Ahora nos vamos a comer Que es lo que importa Hoy en día Comer Y ya está Espero que os haya gustado Mi sesión Bueno, chavales Acabo de salir del gym Y nos vamos a ir ahora A comer a un chino O sea, no tengo ganas de cocinar Así que Un chinito entra ahora Primavela Primavela Rollito de Primavela Chavales, no sabéis Lo que acabo de encontrar En mi casa ¿Vale? Tengo este pedazo De Lamborghini Diréis Wow, que guay No, no, no Este es dirigido ¿Vale? Este es dirigido Y vamos a probarlo Por primera vez ¿Vale? O sea, a ver Esto Vale, vale, vale Lo estoy viendo ¿No? Uy, 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 uy Lamborghini Me he demostrado aquí Que me merezco tener Un Lamborghini Chavales Venga, eh Lo voy a aparcar Aquí, eh Venga, eh ¿Vale? Uuuuh Vale, chavales ¿Habéis visto mi Lamborghini? Pues próximamente Será real Y os lo enseñaré en un vídeo Chavales, si alguien de Lamborghini Ve este vídeo O sea, que yo aceptaría un Lamborghini En la vida real Y me montaría en él Y lo conduciría, eh No os odio eso A ver, ahora Voy a llamar a un amigo Para que me recojan coche Porque Me ha llegado Un recordatorio De que tengo un paquete En correos Y tengo que ir a buscarlo No sé lo que es Creo que son unos cuantos Juegos de Que me ha mandado Cosmedia Así que iremos a ver Qué tal Voy en cochecito Y vamos para allá Bueno, chavales Ya vamos para correo Rafita, ¿quiere decir algo? Rafita Rafita R182 Recoger Así que a ver Qué paquetito hay Aquí me acompaña Un Rafa Salvaje Vale, chavales Ya tengo mi paquetito Aquí en el coche ¿Vale? Vamos a ver Qué juegos trae Creo que trae Unos cuatro juegos Total Warhammer All World Edition La verdad es que no sabía Qué juego era Pero bueno Es para PC Ya que lo tenemos Es el que quería Era el que yo quería Sí Luego tenemos el Berser Que dicen que es un juegazo También El Yakuza ¿Vale? Que es de Así de La cultura japonesa En plan de De los Yakuza ¿Vale? Típicos de Japón Y el Kindor Hair HD Que esto sí que le tengo gana Porque quiero jugarlo ¿Vale? Pues el Kindor Hair El mitiquísimo Kindor Hair Así que nada Estos cuatro jueguititos Gracias a Conmedia Y ha merecido la pena El viaje a Correos Vale, chavales Hemos ido al chino A comprar una pelotita Y nos vamos a poner aquí A pegar tiros Como gilipollas Y bueno chavales Ya hemos llegado a casa Me he duchado He cenado un poquito Y ahora nos vamos Para el cine Cinesa Que nos están esperando ¿Vale? Que vamos a ir a ver La peliculita Que ya os he dicho La gran muralla Y tengo muchas ganas ¿Vale? Así que mira Pared de ladrillos Aquí para irnos Y aquí es donde pongo Siempre las fotos Me cago en la luz De los Estoy aquí Con el chuche Claro que estamos On fire No sé si contra nosotros Todos se callan Soy como Goku Te han formado Un super sallazo Siempre yo he escrao Todos muros Calo hasta la muralla Acabo de trabar Pero no pasa nada Voy a escarmentar Al cine Ahora mismo Una película Recomendada Voy a verla Y ahora mismo ¿Qué pasará? Será buenas manos En el vídeo Al final Lo verás Tienes que verlo Vengo a rapearlo Y ahora mismo Claro Vas a conocerlo Cuando vengo rapeando Yo no voy todo ebrio Pero cuando me pongo todo serio Soy un puro nervio Madre mía Improvisación By Rafita Pues bueno Vamos para el cine ya Mi Rafita Mi Rafita no Bueno Por Rafita Y ahora vamos para el cine ya A ver la gran muralla A ver que tal ¿Será buena chavales? Seguro que sí Seguro que sí Con Matt Damon ahí Bueno Matt Damon Y Pedro Pascal También que era el actor de Narcos Y la verdad que tengo hype Tío Por ver la Porcaño de María de Molina Ojo el GPS El GPS Así que qué ¿Tenéis hype chavales Por la película? Sí ¿Sí? Y el conductor también Es que madre mía Vámonos para allá Bueno chavales Pues ya hemos llegado A Cinesa Que estamos aquí En el cine ya Rafita Tienes hype por la película ¿Verdad? Sí Yo tengo muchos hipes Vamos ahí Ahora Estamos aquí Mira Estamos grabando un vlog Con toda la gente mirándonos ¿Qué pasa? Que ahí hay un youtuber tonto ¿Ahí hay un youtuber? ¿Cómo se llama? No se llamará Folagor ¿No? No ¿No? Y aquí nos encontramos Con Tito Folagor Que es el que dije Que iba a quedar yo aquí Para ir al cine Ahí está hermano Vamos a ir a los cines de Cinesa En una sala Todo guapa De East Saints Con una pantalla súper grande Un audio súper increíble Ahora la vemos Ahora la vemos Que va a estar genial Y a ver la gran muralla Ahí está Vamos a ver las juntitas Folagor Efectivamente Suscribíos a mi canal Soy nuevo en Youtube Oye tú te crees un actor De la película también Yo soy actor de la película Yo trabajo en ella Ah bueno Mira aquí estoy con mi compañero Matt Damon ¿Eso es Matt Damon? Se me una foto con él Una foto Aquí estamos En una sala East Saints Ojo eh Que esto no es una sala normal Para los que creáis No es una sala normal Y chavales ya estamos en la sala Para nosotros Podemos hacer cositas aquí Aparte de comer palomitas ¿Pero palomitas gordas o no gordas? Mira la pantalla chavales O sea esto es En plan Que yo Es gigante Es gigante tú No puedo tío Es 4K Tiene sonido creo que Dolby Un montón de potente O sea vamos a flipar Con la película Esperemos que Que esté a la altura De nuestras Expectativas Mira el tamaño de Fola tío Y el de la Demula como la gran muralla Es como la gran muralla tío La pantalla tío Es flipante eh Es flipante Y mira Un tío allí solo Mira Un tío allí solo Hay gente tío Hay gente allí Mira Saluda Saluda Y una cosa muy importante chavales Muy muy importante Es que si queréis vosotros asistir A una saga como esta Para ver la gran muralla Tenéis un 40% de descuento Con el código Que tenéis en la descripción O lo habré puesto por aquí ¿Vale? Si lo compráis online Hasta el 12 de marzo O sea que tenéis tiempo ahí Para comprarla con vuestros amigos Con lo que queráis Para ver la gran muralla Luego Luego os contaré Tanto Fola como yo Las impresiones Que nos ha dado la película Y Espero que buenas eh Yo creo que si Van a ser buenas Así que Nada eso Que tenéis un 40% Hasta el 12 de marzo Lo tenéis en todo en la descripción Y ahora a disfrutar de la peli ¿No Fola? Claro que si Hermanos Bienvenido A la sala E-Sense de cines A ver mira Tiene sonido envolvente Dolby Pantalla extra grande Proyector full HD Y las butacas Que madre mía las butacas Estoy como Como adiós Como adiós Chavales Aquí tengo El bien más preciado del cine Las palomitas Sin palomitas Una película no es lo mismo Chavales Eso ha dado mucho asco eh Que asco tío Si es mi Yo no veía asco nunca Es mi Es mi Y termino la película Chavales Y salimos De aquí Y la verdad Que la peli Ha estado muy entretenida No se cuanto ha durado Dos horas aproximadamente Si por ahí Dos horitas Dos horitas Y la verdad Es que en plan El diseño de la muralla De la ciudad china Y eso Ha estado muy muy guapa Los efectos están guay Los efectos están muy guay Y además O sea Estaba todo como Super organizado Ahí en la muralla O sea Tenéis que verla vale O sea además El actor me encanta vale O sea me encantan Los dos actores Matt Damon Y el otro que era Y Pedro Pascal también Que ha molado mucho Y en serio O sea en plan Todo el despliegue De Bueno eso lo veréis vale De gente en la muralla Y de todo Para la defensa Y todo Ese sería un enemigo De la muralla por ejemplo Le ha hecho igual La verdad Le ha hecho igual Que los enemigos de la muralla Y bueno chavales Ya nos vamos La verdad que pedazo de cine O sea Super pantalla Super sonido Ha estado muy guay La peli Ha estado muy entretenida Y me voy ya Para casa Con Tito Fola Con Tito Rafita Y con mis colegas Que han venido a ver la peli Y nada chavales Ya sabéis Lo del descuento Y todo eso Lo tenía en la descripción Y todo eso Y ahora para casita Adiós cine Nos vamos ya Para nuestra casa Gracias por acogernos Y aquí hay un Bueno Una cosa Y bueno chavales Ya estoy en casa Son las 2 y 40 de la noche Mañana me tengo que levantar temprano Para editar este vídeo Y que lo tengáis ese día Así que nada Espero que os haya molado Mucho un día En mi vida No sé Ha sido entretenido La verdad O sea Yo me lo he pasado Muy bien en el día de hoy Así que bueno Espero que vosotros También os hayáis entretenido Con el vídeo Que lo apoyéis Con un pedazo de like Y si queréis más vídeos De este estilo Pues decímalo por los comentarios O dar el vídeo Con un like Ya sabéis Y nos vemos En la próxima Tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!